El fútbol rugby está trayendo la atención de toda la gente, pero William Ellis, quien dice ser el fundador de este nuevo deporte, está siendo olvidado. Se unió a un pequeño club de rugby, pero no todo fue a su manera. ¿Puede el dueño de Oletos Maynor ayudarlo? Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para este canal, esta vez con lo que venía haciendo el forward, su historia, sus tips, sus consejos y su build. Tengo que dar las gracias a todos los que apoyan esta serie, en serio muchísimas gracias, ya que cada semana como saben traemos a un personaje distinto, traemos su historia y todo lo que venía haciendo para poder jugarlo. Damos todas sus habilidades, etc. Y bien, antes de continuar, quiero agradecer a Kendal, a Lea, a Mariana y a Siritinia, que ellos son los que me ayudan en las partidas custom. Y también tenemos a una invitada especial, se me olvidaba mencionar, una invitada especial, la cual sería la Chica Taco. La Chica Taco tiene un canal en YouTube, se les dejaré el link en la descripción para que puedan ir a visitar su bonito canal y darle apoyo. Y sin más, comencemos con lo que vendría siendo su previa explicación. Una de sus debilidades del forward es la de decodificar, ¿ok? A esto se refiere que si en un equipo no existe algún decoder, como la ciguita, la mecánica, etc., alguien que sí sepa decodificar, el equipo no podrá salir adelante. ¿A qué me refiero? El forward tiene un 40% de decodificación, o sea, de nerf en cuanto decodifica, así que nos hará demasiado lentos. Y nuestro papel principal, más que nada, es de rescatar. Rescatar a nuestros compañeros o hacerle el quiteo al hunter, ¿vale? Porque siendo decodificadores, somos muy lentos, ¿vale? Pasamos a su siguiente punto. Una de sus habilidades, prisa. Lleva alrededor una pelota rugby. Se dance hacia adelante con su pelota rugby, pero se quedará cansado cuando éste se agote, cuando éste se detenga, ¿ok? El físico superior del forward le permite desequilibrar al cazador después de correr una distancia. Si el cazador es golpeado contra otros objetos, éste será aturdido. Mientras de mayor distancia empujemos al cazador, mayor será su stun, ¿ok? Pero este stun solo se puede lograr si el cazador es golpeado contra una pared o un objeto del mapa, ¿ok? Si no hay ningún objeto cerca, éste nada más recibirá el empujón sin ningún stun y nos podrá golpear, ¿ok? Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que estar esperando que el cazador esté cerca de paredes o de algún objeto para poder stunarlo, ¿ok? Así podemos salvar o aturdirlo, ¿vale? Su segunda habilidad, Atlético, la velocidad al saltar obstáculos aumenta en un 20% y su velocidad de extracción o de paletas, o sea, al brincar ventanas y palets, nuestra velocidad aumenta en un 20%, ¿ok? También el forward es uno de los cuales puede tirar los palets lo más rápido posible, ¿ok? El forward es el que más rápido tirará el palet, ¿vale? ¿Qué me refiero con que el forward puede tirarlo más rápido? El forward es uno de los que más rápido tirará el palet, ¿ok? Tiene una velocidad impresionante para tirar el palet y para saltar ventanas y los palets también, ¿ok? Valga la redundancia. Así que es muy bueno para estar quiteando, ¿ok? Bien, otra habilidad, todos los pulgares, torpe y terrible con las máquinas, la velocidad de decodificación se reduce en un 30%, ¿ok? La velocidad al decodificar máquinas está reducida en un 30%, somos muy lentos decodificando, así que nuestro papel principal será el rescatar a nuestros compañeros de las garras del cazador, ¿ok? Siguiente, siguiente habilidad, lucha. Su fuerte físico hace que sea más fácil para el escapar de las garras del cazador. La velocidad de lucha aumenta en un 10%, ¿qué significa esto? Ahí, cuando nos alza el hunter o el cazador en los globos, nuestro Strungle o nuestra fuerza al zafarnos aumenta en un 10%, ¿ok? Este le va muy bien, la que sería una rama, les dejaré aquí la will, la estarán viendo en pantalla, ¿ok? La will de Strungle, ¿vale? Para zafarnos más rápido de los globos, ¿vale? Ya pueden llevar al 2, que mejor, si no, al 1 también aumenta, ¿ok? Así que, a darle rápido a esos botones, porque el forward es uno de los más rápidos que se puede zafar de los globos, ¿ok? Bien, esta es la parte de los consejos, que vuelvo a recargar este consejo, que su velocidad de codificación es la más lenta que la mayoría de los sobrevivientes, ¿ok? Solo le gana el Gwindle, ¿ok? Hablaremos de este personaje en otro video. Y, vale, su trabajo principal es rescatar a los supervivientes que sean llevados por el cazador, tener como objetivo al cazador mientras éste lleva a los supervivientes en los globos, ¿ok? Cuando sea estuneado, liberará, se liberarán los supervivientes de los globos, ¿vale? Una de las builds más importantes para este personaje sería Ty Turner. Es un gran talento del delantero debido a su capacidad de rescate eficaz. ¿Qué se refiere a esto? Que el forward es rápido rescatando, ¿ok? Es rápido sacando a un compañero de la silla cohete, ¿vale? Ty Turner le da a otro superviviente un momento crucial para escapar del cazador, ¿vale? Un amigo mío investigando por foros de Reddit encontró a dos personitas que le dieron información sobre este personaje, ya que era muy poca la información que nosotros encontramos. Así que les dejaré sus nips en la pantalla. Y, bien, porque sus nips son muy difíciles de pronunciar, así que una disculpa, ¿eh? Bien, uno dice que el forward no se utilizará como decodificador, se utiliza más que nada para salvar al compañero de un equipo que esté siendo perseguido, ¿ok? Y requiere de mucha práctica y en un emulador es más fácil usarlo, ¿ok? Esto se refiere a que en una computadora es más fácil usarlo a un celular. Y en esto tienen mucha razón, es muy difícil dar la vuelta con el forward bien en un teléfono móvil, aunque sí se puede, pero es muy complicado, ¿ok? Y el siguiente que dice que en realidad es un personaje muy bueno, ¿ok? No solo hace un buen quiteo, sino que también puede ahorrar y potencialmente retrasar que alguien sea perseguido por unos pocos segundos o incluso un par de minutos. Vale, este chico también, ese chico nos dice que también es muy difícil hacer giros bruscos en un móvil y es probable que el cazador nos ignore, ¿vale? Por lo que probablemente no estés jugando, ¿vale? Si ve que estamos falle y falle, nos ignorará completamente ya que, como digo, su decodificación es muy débil, ¿ok? Este personaje es bastante chitual, ¿ok? Porque nosotros podemos ser los que salvemos, nosotros podemos ser los que salvemos o los que realmente demos a perder esta partida, ¿ok? Porque si nosotros, al ser el forward, fallamos los golpes o fallamos la tacliada, el cazador nos podrá golpear muy fácilmente y eso hará que nuestro equipo pierda dos jugadores de un solo momento a otro, ¿vale? Así que hay que estar en el lugar correcto, en el momento adecuado. Lo que dicen estas dos personas es que si dominas muy bien al forward, que mejor que lo lleves, ¿no? Porque les darás un escarmiento a los hunters, ¿ok? Estarán muy al pendiente de ti y, por lo general, siempre tratarán de no irse por lugares con obstáculos, ¿ok? Para que tú no los aturdes. Pero, si eres malo haciendo vueltas, mejor no lo lleves, pero si eres malo haciendo vueltas con el forward, mejor no lo lleves, lleva a otro personaje, ¿vale? Porque si no la partida estará arruinada en un 100%, aunque puedes practicar, obviamente, nadie nace sabiendo, ¿verdad? Todos practicamos y todos hacemos nuestro mejor esfuerzo con nuestros personajes. Si a ti te gusta, que mejor úsalo, practica y mejora, ¿vale? Ese es un consejo mío, ese es mío, son mis palabras, ¿vale? Y, digamos, también hay que confiar mucho, mucho, pero mucho en las personas con las que estamos jugando, ¿ok? Porque si nuestro equipo no decodifica, la partida estará perdida, ¿vale? Así que, digamos, si va un Windle, si va un mercenario y si va un convoy contigo siendo forward, o sea, la partida está algo perdida. No digo que esté súper perdida, que ya sea lo peor, porque sí se puede ganar, se han ganado partidas con personajes que son bastante malos decodificando, ¿ok? Y lo que digo es, más que nada, las posibilidades de ganar son un poco más bajas, ¿ok? Así que, sin más, divierte con ese personaje, es más que nada para divertirse el juego, nadie nos está regañando por jugar con los personajes que a nosotros nos gustan. Como digo, siempre uno puede mejorar y salir adelante. Yo era muy malo con el convoy y ahorita creo que estoy entrando apenas a Rangua, todavía no llego a Rangua. Así que, sin más, eso sería todo de mi parte por los consejos, tips y su build. Más que nada, no hubo muchos tips porque es un personaje muy escaso de tips, ¿ok? Más que nada, estar quitteando o salvando, ¿vale? Y sin más, los dejé yo con una partida custom con mis amigos, en la cual jugamos serio, jugué mejor que nada con el forward ahí. Ahí no me dio lag, gracias a Dios, no me dio lag y pude hacer una que otra jugada bonita. Así que, sin más, espero que el video les haya gustado y si es así, un like, un comentario, se agradece mucho, tanto como una suscripción. Y nos estamos viendo hasta un próximo video. Hasta luego. ¡NANI?! 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 ¡Maldición! ¡Ahhh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuck! 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 ¡Fuck!